JR Cervicar, donde hay calidad, no hay competencia Sentimientos de Edwin Sereño Nuestra Mex, nos escuchas a nivel nacional ¿Quién dice que el amor nunca existió? ¿Quién ríe cuando llora el corazón? ¿Quién tira la primera piedra? ¿Quién nunca sufrió? ¿Quién no sintió la magia cuando probó del amor? Suspiró sin el ama al ver que se enamoró ¿Quién dice que el amor nunca existió? ¿Quién ríe cuando llora el corazón? ¿Quién tira la primera piedra? ¿Quién nunca sufrió? ¿Quién no sintió la magia cuando probó del amor? Suspiró sin el ama al ver que se enamoró Para Eva y Jean Carlos Los hermanos que se quieren Y Naoya Y Inaoya Si ella es mi mundo, ella es mi todo, mi amor eterno Y me tra赶ó hasta el universo cuando la veo En otra dimensión Es la razón a la que vivo, falla mis sueños Me he humildado, en mi latino, la que me quiero Si me olvidas Es humildad saber que tu amor es mi razón de ser Y que contigo cada amanecer, es más hermoso que el de él De esa belleza que radia tu alma yo me enamoré Y desde entonces todo es alegría, has cambiado mi vida Cuando hace cantos me descontrolas, me llevas al cielo Y no lo puedo evitar entre mis brazos, es un enigma de amor Es la muerte, son sentimientos impregnados de pasión Y al mismo tiempo va más allá del amor Loco por ti Sin darte cuenta de seguir los pasos A esa maldita habitación Y descubrí que todo era una traición J.R. Cervical Donde hay calidad, no hay competencia Sin darte cuenta de seguir los pasos A esa maldita habitación A esa maldita habitación Y descubrí que todo era una traición Mal me sentí Destroza el corazón Destroza el corazón En ese momento De Irene a Irene Con él y contigo Yo quise acabar Y te dije Te recapacité Y me dije No te voy a llevar No te voy a llevar Inevitable Que no me duele este vacío en mi pecho Que por las noches no imagines tu regreso Que las entrañas de mi corazón maltrecho No sienta el miedo de quedarme sin tu amor Que no olvidarte si tu recuerdo se pasea por mis venas Si tu querida es mi tormento es mi condena Llorando mi alma me suplica por tus besos Toda mi vida está perdiendo la razón Escúchalo, ámbar, sueño AOTR Cervical, donde hay calidad y no hay competencia Necesito estar cerca de ti Para sentirme feliz Tu caricia como las extraño Que lo segundo me parece engaño Necesito estar cerca de ti Para sentirme feliz Tu caricia como las extraño Que lo segundo me parece engaño Aquel momento contigo sueño Que mi boca recorre tu cuerpo Pierdo la mirada y la nación del tiempo Cuando te dibujas en mis pensamientos AOTR Cervical, donde hay calidad y no hay competencia Donde hay calidad y no hay competencia Ener Parlativa no hay competencia T��의 estén en los exception track de ti La her出inación Que la querida es el duro No hay competencia La gente que cree el childe Y la canta del trauma No hay competencia Amor, no me olvides por favor Ven y calma esta pasión Porque siento que muero por la esencia de tus besos Ven y dame tu calor que ni los rayos del sol abriga mi sufrimiento Si me dejas sin tu amor por eso será mejor que muera en este momento Mucho lo he intentado, tanto te he rogado Vuelvas a mi lado, pero no has querido No se que ha pasado, tu te has alejado dejándome triste sin este querer Todo lo que aclamo, mira que mis labios secos se han quedado Sin este cariño, debes tener claro Que mi alma en pedazos, triste y solitario Solo pese en ti Mi amor, a pesar de todo, tienes que aceptar que un error cometí Besar, ese amor bonito, único y grandioso dejado de existir Quizás, me esperen los años, ocurrir un plato, te he querido a ti Llorar, angelito hermoso, yo te quiero tanto, no me hagas más sufrir Lo siento, cuanto me gusta, lo sé, tuve la culpa Te quiero, vuelve a mi vida por favor, no sabes cuanto me gustas Quisiera, me comprendieras, cualquiera que haya otra pieza No des, que la grandeza de este amor se marche de forma eterna Si ya les cuesta lo que me ha pasado, seguro que ustedes no van a creer Es que una ingranta mujer me ha engañado, me hizo quererla y ahora no me quiere Y a pesar de tener experiencia, tonto enamorado cae entre sus redes Pero es que yo le noté una apariencia tan inofensiva y pequeña e inocente Y la inspiración de Chaco Gutiérrez Y me enteré que le gusta prender esa trampa y tal parece que está acostumbrada Si lo mismo ya le hizo un amigo, que cayó y después por las calles lloraba Y en su llanto decía que la amaba, pero ya había desaparecido Lo que me hace pensar que esa gata quiere hacer eso mismo conmigo Lo que me hace pensar que esa gata quiere hacer eso mismo conmigo Y esas cosas me pasan a mí, por andar creyendo tanto en las mujeres Juro no vuelvo a enamorarme en sí, si el enamorado siempre es el que pierde Prometiste no hacerme sufrir, sin embargo ahora me tienes sufriendo Hoy me ha tocado ser el infeliz, porque te has marchado y te sigo queriendo AOTR Cervicar, donde hay calidad no hay competencia AOTR Cervicar, donde hay calidad no hay competencia Ay, ay, ay AOTR Cervicar, donde hay calidad no hay competencia Abre tu corazón, que quiero entrar Quiero saber si tú, guardas para mí, un lugar muy especial Como lo tengo yo en el mío para ti, mi dulce amor Abre tu corazón, quiero sentir Abre tu corazón, quiero sentir Cuántas latidos das, cuando me oyes murmurar En tus oídos de cristal, que no hay nadie en tu lugar Que solo vivo para ti, mi dulce amor Ay Qué sentimiento Ay Dulce y tierna eres tú ¿Cómo crees que aceptarías ser mi chica, ser mi amor? Para toda la vida Tu ternura y tu timidez AOTR Cervicar, donde hay calidad no hay competencia Poquito a poco, yo te amaré Las inspiraciones De Mariano Yair No te imaginas cuánto Te amo desde aquel momento en que te conocí No te imaginas cuánto He esperado yo para gritarlo Ay Sabes cuánto te amo Chintalín No te imaginas Amor Lo grande que me siento yo cuando camino junto a ti No te imaginas No te imaginas cuánto No te imaginas cuánto He esperado yo para gritarlo Tengo que decir lo que siento yo no puedo estar sin ti Porque tú siempre me has dado un mundo feliz J.R. Cervicar, donde hay calidad no hay competencia Es como me muero por tu amor y doy la vida Porque no me abrazas como antes Ahora me esquivas Sé que me quisiste y yo te amé tu amor sentir Cuántas veces no vendrá noche solo por ti Es como me muero por tu amor y doy la vida Es como me muero por tu amor y doy la vida Porque no me abrazas como antes Ahora me esquivas Sé que me quisiste y yo te amé tu amor sentir Cuántas veces no vendrá noche solo por ti En ti Pienso otra vez que me levanto No sé No sé No sé por qué te quiero tanto Sin ti Mi vida no tiene sentido Si tú AOTR Cervicar, donde hay calidad no hay competencia Hoy quiero expresarte mi amor Lo tanto que te amo Hoy quiero decirte que tú eras Lo más bonito que tengo y que ocupas Y el mayor espacio en mi vida Y en mis sentimientos Tu no te imaginas cariño Lo que yo siento por ti Que cuando no estás a mi lado Me hace falta tu voz y tus manos Me hace falta tu risa y tu encanto Me hace falta todo Y es que tú eres mi amor tan especial Has flechado mi corazón Siento que llenas cualquier momento en mí Solo me exito al acercarme a ti AOTR Cervicar, donde hay calidad no hay competencia Te confieso Te confieso Que te he olvidado No existes en mi mente No pienses más en mí Si eres parte del pasado Ahora que vienes a exigir No has enojado No has enojado No has enojado Que me he cansado No sé de aquellos momentos Que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado No sé si te conocí Para ti Te confieso Te confieso Que te he olvidado No existes enojado No existes en mi mente No existes en mi mente No pienses más en mí Si eres parte del pasado Ahora que vienes a exigir No has notado Que me he cansado No sé de aquellos momentos Que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado No sé si te conocí Dile al que está a tu lado Que no hable más de mí Lo nuestro ha terminado Ya tú no existes en mí Pobre tonto enamorado Ahora le toca sufrir Si el tiempo no ha borrado Lo que tú sientes es por mí ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya va! ¡Ajá! ¡Y! Ni la Leca, Susa, pensa No me humillaron Que el amor con el dinero Pero no puedes comprar, que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo. Te hace falta solo lo que yo tengo de más. Dile que sus ofensas no me humillaron, que el amor con el dinero no puede comprar, que para amarte y conquistarte voy a enseñarlo. Te hace falta solo lo que yo tengo de más. Te hace falta solo lo que yo tengo de más. Amargándome el día, arrenándome la vida, con tus reclamos protestas y celos absurdos, que cada día me enferman más. Ya no soporto tus gritos, me causan una queja, eres como una tormenta, que va dejando a su paso un mundo de problemas, con que otra cosa me saldrás. Te hace falta solo lo que yo tengo de más. Te hace falta solo lo que yo tengo de más. Con que otra cosa me saldrás. Si no fuera tan inmenso el amor que te tengo, yo hubiera marchado lejos, cuantas veces lo he intentado y no puedo. Si yo nunca te he mentido, te he sido sincero, lo que pasa es que no entiendes que yo soy un hombre muy parrontero. Si yo nunca te he mentido, te he sido sincero, lo que pasa es que no entiendes que yo soy un hombre muy parrontero. Pero cuando nos conocimos no importaba eso, todo era color de rosa, por eso no entiendes. Pero cuando nos conocimos no importaba eso, todo era color de rosa, por eso no entiendes. Música Cuando me acordes mi vida, mira que yo solo a ti te quiero, solo quiero que comprendas que yo soy muy parrontero. Música Aún recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer. Música Cuando mis manos dichosas moldeaban toda tu piel, mi palmatica novela de amor, entre besos y mucha pasión, fuiste mía en esa habitación. Música Si esas paredes hablaran. Música Ingeniero Roberto Vergara. Música Tu cuerpo junto al mío envuelto en pasión, me hacía pensar que soñaba despierto y no podía creer. Música Que era mi ala más linda flor, quizá dueño de mi corazón, que en secreto hoy vive entre los dos. Música Música Hoy mi cruda realidad es no poder tenerte como aquella vez, trato de disimular pero vuelvo a extrañarte una y otra vez. ¿Quién se iba a imaginar que a probar de tu cuerpo me iba a enamorar? Música Perdería la razón sabiendo que a otro abrazo me roban tu piel. Música Y así no se fue. Música 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 Bailando se nos fue la noche, llegó la madrugada, y tu perfume me impregnaba el alma, no me dejo olvidarte, pasos firmes, film, dejando huellas. Música 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 su beso de pureza y ardimos en pasión ese acordeón me endulzaba el alma pude sentir tu aliento en mi pecho mi amor bailamos y sembramos la semilla del amor y estos son los líderes musicales jefe edificaciones del ciudadano yo quiero que haya otra fiesta para que bailemos juntos mi amor le damos hasta que amanezquen hasta quedar mojados en sudor eres mi rosa con espinas te llevo en cada riconcito de mi corazón dulce clavel pero me juzgaría la vida con tal de olvidarte y no sufrir si cada vez que te recuerdo suelo lastimarte eres mi rosa con espinas la que tanto amé yo sé que no debí quererte pero cómo hacer para evitar todo este mar de sentimientos que ahoga mi alma y mucho más ahora que tu amor eres perdido quisiera olvidarte quisiera olvidarte borrarte de todo mi ser y ya no sufrir más maldito 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 sentimientos de eduardo sedeño el señor de los temas ha sido un cruel castigo amar y tener que olvidarte así de repente cuando más te quiero huyar de doble filo probar de tu amor sabiendo irás a tu nido siento que me muero ha sido un cruel castigo amar y tener que olvidarte así de repente cuando más te quiero huyar de doble filo probar de tu amor sabiendo irás a tu nido siento que me muero quizá que nunca olvidaré tantos recuerdos que se ahogan con mi llanto amor prohibido que tortura mi alegría mi corazón sigue de ti enamorado jr-servicard 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 Cielo, mi luna y mi cielo, Alessandra y Nazaret, las maicetas, allá en Atalaya. Tu dulce beso me llega en el alma, me hace tan feliz mi amor. Te loco, mi luna y mi luna y mi corazón, cuando despierto y te tengo a mi lado me parece un sueño. Alessandra y Nazaret, las maicetas, que tú eres mi luna, que tú eres mi cielo. Ay, amor, y yo soy tuyo, mami, allá donde nace la luna. Tú eres mi corazón de miel, eres lo que más quiero, lo que más amé. Estoy perdidamente enamorado de tus ojos de yo. Tú eres mi luna de papel, eres aquel lucero de mi amanecer. En ti con el cariño y ese amor que llevo en mi pecho. Y eres todo para mí, mi amor. Ay, ay, ay. Me siento tan afortunado de tenerte, me has enseñado que la piel no es suficiente. Que mi razón es para amarte eternamente. Por eso yo te entrego mi alma ciegamente. Amor, te doy mi corazón, para que enciendas la pasión. Aquí en mi ser. El lobo. Laura y Carmen, las Sofías Quintero. En amor, en amor, en amor, en amor, como lo canta Uri de la Rosa. Ese más un acuerdo para decir adiós. Dásalo por orgullo, amando a malos dos. Y nos arrepentimos. Y nos arrepentimos de aquella decisión, entregando el cuerpo y no el corazón. Como llores, acordeón. Y no puedo vivir esta vida así de vacía. Te castiga el silencio sollozo de la soledad. Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres vía. Y tú vives la tuya en un mundo oscuro de la falsedad Sentimientos para ti, amor Y el pobre tonto que vive contigo creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama, haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo que esto fue un error Tan solo una aventura, ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro que finges el amor Si todavía tu cuerpo me pertenece a mí Llega todo lo que quieras Que por mi sigues sufriendo Me hicimos las bien por fuera Pero te quemas por dentro Siempre seré tu castigo El ex de tu fantasía Lo que viviste conmigo No lo olvidas todavía La máxima autoridad Yo quise advertirle al corazón De enamorarse así De palpitar por ti Y que en día tiene una ilusión Cuando es amor Mira las que penetran en tu ser Y sin palabras van Dejando huellas que es Lo más bonito de un querer Cuando es amor JR Servicar Donde hay calidad No hay competencia Si llega el alma Y pierden los sentidos Cuando es amor Amor correspondido Es tan bonito Vivir esos momentos Pobre de aquel Que niegue un sentimiento DJ Lucho Panamá Dile loco Martí Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré las puertas al corazón Y estaré por ti DJ Lucho Panamá Amanecer juntitos amor De petar con tus besos Escuchar esa dulce voz Decir cuánto te quiero Qué rico mi amor Amanecer juntitos amor Dame joyas Amanecer juntitos amor De petar con tus besos Y escuchar esa dulce voz Decir cuánto te quiero Inolvidable mi amor Una bella razón Para quererte Tú eres lo mejor Que me ha pasado Le doy gracias a Dios De conocerte Yo quiero ser feliz Si entra a tu lado Una bella razón Una bella razón Para quererte Tú eres lo mejor Que me ha pasado J.R.S.R.S.R.B. Car Donde hay calidad No hay competencia Para siempre Para siempre mi amor J.R.S.R.S.R.S.R.S.R.B. Car Si contigo soy feliz, voy a dejar que así fluye el amor Y la viré en la puerta el corazón Y estaré por ti, por ti